En esta mañana, hay una presencia de Dios en esta tarde, en esta mañana, aleluya, poderoso Dios, aleluya, santo Dios, aleluya, poderoso Dios. Deben poner, si pueden buscar su Biblia, en Mateo 14, 22, si se pueden ponerle pie en reverencia de la palabra, aleluya, poderoso Dios, santo Dios. Cuando tengan, digan un fuerte amén, aleluya, poderoso Dios, aleluya, maravilloso Dios. Mateo 14, 22, aleluya, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, El Señor Jesús anda sobre el mar, enseguida obligó a sus discípulos a entrar en la barca, e ir delante de él a la otra orilla. Entre tanto, que él despedía a la multitud, y una vez que despidió a la multitud, subió al monte, a solas, a orar, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba ya en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al verle, andan sobre el mar, se turbaron, y decían, es un fantasma, y se pusieron a gritar llenos de miedo. Pero enseguida les habló Jesús, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, le respondió, le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, se puso a caminar sobre las aguas, pero ir hacia Jesús, para ir hacia Jesús. Pero al percibir el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, teniéndole la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, y entonces los discípulos, entonces los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, poderoso Dios. Ahora yo quiero que salga y salude a tu hermano, y dirle, aunque se levante la tormenta, yo voy a caminar. Aleluya. Aunque se levante la tormenta, yo voy a caminar. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Aunque se levante la tormenta, yo voy a caminar. Aunque se levante la tormenta, yo voy a caminar. Aunque se levanten los vientos, yo voy a caminar. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aunque se levante la tormenta, camina, camina. Aleluya. Aunque se levanten los vientos, aunque se levanten las reinas, las tinieblas contra ti. Camina, camina. Aleluya. Santo Dios, poderoso Dios Aunque se levante la tormenta Yo voy a caminar Aunque se levanten los vientos Dile, yo voy a caminar Poderoso Dios Aunque se levante la tormenta Yo voy a caminar Aunque se levante la tormenta Yo voy a caminar Aleluya Santo Dios Poderoso Dios Santo Dios Aunque se levante la tormenta Camina Aleluya Santo Dios Poderoso Dios En esta cosa mañana Voy a estar hablando Bajo el tema Camina en medio De la tormenta Ese es el tema que me dio Dios Para este mensaje Poderoso Dios Gracias Señor Pero primero Te voy a decir Que es una tormenta Una tormenta es una tempestad De corta duración Y especialmente violenta Y especialmente violenta Aleluya Santo Dios Y hay un montón de tormentas Como hay tormentas Como hay tormentas de nieve Hay tormentas de tornados Hay tormentas de arena Hay tormentas Hay tormentas tropicales Y hay tormentas de huracanes Aleluya Santo Dios Todas estas tormentas Suceden alrededor del mundo Cada una de esas tormentas Cada una de esas tormentas Causa destrucción Por ejemplo Como accidentes de carros Destruye casas Y también causa Hasta muertes Hay unas veces Que la prueba Te tumba O hay unas veces Que la prueba Te destruye Pero recuérdate Que mientras tengas a Dios Todo va a estar bien Aunque se encuentren Las cosas mal Aunque Aunque esté En el lugar Más Más destruido Aunque sientas Que no puedes más Aunque sientas Que no hay nadie A tu lado Recuérdate Que papá Que Dios De los ejércitos Está contigo Aleluya En el momento Que Dios Estaba caminando En el mar Se levantó Una tempestad En otras maneras Palabras Una tormenta tropical Y Dios En medio De la tormenta En medio De De Las olas Bien grande Estaba caminando De lo más Bien Y tranquilito Aleluya Aleluya Y Mateo 14 26 Dice Y los discípulos Viéndole Andar sobre el mal Se turbaron Diciendo Un fantasma Y dieron voces De miedo Pero ¿Por qué los discípulos Tenían miedo? ¿Por qué los discípulos Tenían miedo? Si ese era El Hijo de Dios Ellos tuvieron miedo Porque no tenían Discernimiento Que él era El Hijo de Dios Nosotros como cristianos Tenemos que tener Discernimiento Del Espíritu Santo Porque eso es Lo que te deja sentir El Espíritu Santo De Dios Eso es Lo que te deja Deja sentir Si estás Hiendo las cosas Mal O bueno Aleluya Eso es lo que te avisa Que si estás Si estás a punto De hacer algo malo Te dice Ey Estos malos No lo hagas No lo hagas No lo hagas Estos malos Poderoso Dios Pero en Mateo Pero en Mateo 1427 Dice Pero enseguida Jesús le habló Diciendo Tened ánimo Que yo soy No temáis Nosotros no tenemos Nosotros no tenemos Que tener miedo A nada Porque Dios Está con nosotros Aleluya Aunque te sientas Aunque te sientas Que nadie Está contigo Preocúpate Que Dios No te preocupes Que Dios Está contigo Como poderoso Gigante No temáis Ni desmayes Porque Jehová Está contigo Donde quiera Que tú vayas Aleluya Santo Dios Si vas a la cocina Él está contigo Si vas al cuarto Él está contigo Si vas al trabajo Él está contigo Si estás guiando Él está contigo Aleluya Pero esta parte Es lo que me Gusta más Escuchen bien Escuchen bien En Mateo 14 28 Dice Entonces Le respondió Pedro Y dijo Señor Si eres tú Manda Que yo vaya A ti Sobre las aguas Pedro Le pidió Eso Y que Y que Le respondió Dios Dios le respondió Le dijo Ven Y descendió Pedro De la barca Andaba Sobre las aguas Para ir A Jesús Y mira lo que El 30 Dice Pero al Ver El fuerte Viento Tuvo Miedo Y comenzando A hundirse Dio voces Diciendo Señor Sálvame Hay unas veces Que uno le pide A Dios Por algo Y Dios Te lo deja Hacerlo Pero Te aguantas Te da temor Es como Una Una persona Que se quiere Convertir Y dice Que me quiero Arreglar Pero Cuando Estás Estás Por Oportunidad Dice Que no me Siento Preparado Como Cuando Tú le pides A Dios Para Ir Hacia Las Naciones Y te Dan Una Invitación Y tú Dices Estoy Muy Nuevo Para eso Pero Hermanos No podemos Ser Así Si tú Le pides Algo A Dios Y Él Te lo Te lo da La Oportunidad Dile Que Si Aunque Sea Difícil No Te Preocupes Que Dios Está Contigo Aleluya Tanto Dios Como Pedro Él le pidió A Jesús Que Si Era Él Que Lo Enviara Y Jesús Le dijo Ven Y Pedro Se Fue A la Orilla Del Marco Y Empezó A Salirse Del Marco Y Él Empezando Empezó A Caminar Hacia Jesús Pedro Pedro Aparte Aparte De Jesús Pedro Fue La Única Persona Que Caminó En Las Aguas Aparte De Jesús Pedro Fue El Único Que Caminó En Las Aguas Tú sabes Que Eso Una Experiencia Única De Una Persona Solamente Y Dios Permitió Que Pedro Caminara Santo Dios Eso Era Una Oportunidad Bien Grande Eso Sería Una Experiencia Única Pero Que Pasó Con Pedro Tuvo Miedo De Los Vientos Y Relámpagos Que Se Empezó A Hundir Y Después Pedro Le Dijo Sálvame Señor Aleluya Santo Dios Hay Una Pese Que Dios Te Está Ayudando Y Tú Mismo Te Hunde Y Después Le Grita Al Señor Que Te Salve Aleluya Hay Hay Unas Veces Que Dios Te Da Una Experiencia Unas Veces Dios Te Quiere Dar Algo Más Mejor Y Después Tú Lo Quieres Ser A Tu Manera Y Después Cuando Te 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 Hunde Después Le Pide A Dios Que Te Salve Aleluya Y Mateo 14 31 Dice Que Al Momento Jesús Extendió La Mano Hacia Hació De Él Y Le Dijo Hombre De Poca Fe ¿Por Que Dudaste Pero Una Pregunta ¿Por Que Dios Llamó A Pedro Hombre De Poca Fe Si Dios Dice Que Si Tuviera Fe Por Lo Por Lo Menos Un Grano De Mostaza ¿Por Que Dios Le Dijo Hombre De Poca Fe Dios Le Dijo Hombre De Poca Fe Porque Él Dudó 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 Pues Eso Significa Que Tú Puedes Tener Fe Pero Tu Fe No Vale Nada Si Tú Dudas Ahí No Ahí No Me Escucharon Dame Decirlo Otra V Tú Puedes Tener Fe Pero Tu Fe No Vale Nada Si Tú Dudas Aleluya Por Por Eso No Mantenga Su Fe Por Eso Mantenga Su Fe Por Lo Menos Como Un Grano De Mostaza Porque Porque Si La Tienes Si Te Pasas De Un Grano De Mostaza Puedes Dudar Aleluya Si Te Pasa Tu Fe Garra Más De Una Grana De Mostaza Y Después Dudas Esa Fe No Vale Nada Hay Gente Que Dicen Que Tiene Fe Y Que Tienen Fe Que Dios Le Va A Dar Una Casa Y Un Carro Y Un Trabajo Pero Porque No Llega Pasan Años Y Años Y No Llega Eso Pasa Porque Están Dudando Por Por Eso Hermanos No Duden Que Dios Te Va A Dar Una Casa Un Carro Un Trabajo Confía En Dios No Sea Como Pedro Que Estaba Caminando De De Los Más Fiel Y Por El Miedo Por El Temor Por El Dudar De Dios Empezó A Hundirse Es Verdad Que Estás Pasando Por Una Normenta Es Verdad Que Hay Vientos Y Relámpagos Que Quieren A Parar Que Tú Camines Pero Confía En Jehová Mantenga Tu Mirada En Cristo Aunque El Enemigo Se Quiera Desenfocar Tú Camina Solamente Camina Porque No Porque Lo Lo Que El Enemigo Quiere Es Sustirse En El Mar Y Ahogarse Para Que No Sigas Caminando Esto Es Lo Que Él Lo Que Él Quiere Y Si Te Dejas Que El Diablo Te Destruya Te Vas A Hundir Como A Pedro Pero Aunque El Enemigo Te Desenfoque Y Te Empiece A Hundir Clama A Dios Para Que Te Salve Y No Te Ahogues Aleluya Aunque Te Pierde Aunque Te Pierde El Enemigo A Hundirte Y Te Está Haciendo Presión Para Hundirte Clámalo A Dios Y Dile Que Te De La Fuerza Para Que Te Levante Y Siga Caminando Sigue Caminando Sigue Caminando Aleluya Aleluya Hermanos No Dejen Que El Enemigo Juegue Con Tu Mente Que Si Él Te Tira Con La Familia O Con El Trabajo O Con Cualquier Cosa Dile Al Enemigo Oye Diablo Asqueroso Tú No Vas A Poder Conmigo Aleluya Porque Yo Tengo Al Rey De Los Ejércitos Conmigo Que Pelea Por Mí Que Dios Nunca Pierde Una Batalla Y Yo Te Voy A Destruir Diablo Asqueroso Yo Voy A Ganar La Batalla Aleluya Santo Dios Toleroso Dios Vas a Ganar La Batalla Sigue Caminando Sigue Peleando Pelea Pelea Aleluya Aleluya Tenemos Que Permanecer Fuerte En Medio De La Tormenta Como El Búfalo A Mí Me Encanta Ese Animal Por Por Al Por Al No Por No No Huye Por Por Él No Huye De La Tormenta Las Aves Y Los Pájaros Tú Ves Que Cuando Viene Una Tormenta Ellos Ellos Están Como Que Huyen De La Tormenta Hay un montón De Aves Tú ves que hay un montón de aves Huyendo De La Tormenta Porque No Puede Pasar Esa Tormenta Porque No Porque Son Muy Débiles Así Hay Muchas Muchas Personas Que Que Son Muy Débiles De Mente Que Son Muy Son Muy Débiles En La Iglesia Y Huyen Pero No Saben Que Más Tarde Esa Tormenta Lo Va Alcanzar Aleluya Santo Dios Poderoso Dios Aleluya Santo Santo Dios Tenemos Tenemos que ser Como El Búfalo Que Él Camina Contra La Tormenta Él No Corre Porque Se Canza Él Camina Poco a Poco Porque Él Sabe Que Hay Pulpinal De La Tormenta Así Tenemos Que Ser Nosotros Que Aunque Los Tientos Se Sofren A Que Seguir Caminando Contra La La Prueba Porque Hay Una Salida De Esa Prueba Aleluya Santo Dios Yo No Se Cuánto Van A Seguir Caminando Yo No Se Cuánto Van A Seguir Caminando Pero Sigue Caminando La Prueba Sigue Caminando La Prueba Sigue Caminando Prueba Aleluya Santo Dios Santo Aleluya Como Se Sentaron Me Voy A Sentar Yo También Aunque Te Critiquen Aunque Te Señalen Sigan Caminando Porque Dios Tiene El Control De Todo La Palabra La Misma Aunque Esté Sentado Aunque Yo Esté Pasado La Palabra La Misma Adore Dios Solamente El Regalo Todo En las Manos De Dios Dios De Dios Y Él Se Encargará De Tus Problemas Y De Tus Situaciones Aleluya Y Eso Unas veces Bueno Unas Personas Dicen Que Como Son Mis Situaciones Y Mis Problemas Yo Tengo Que Pelear Pero No Saben Que Se Están Matando Ellos Tienen Que Dejarlo Todo En Las Manos De Dios Porque Si Tú No Quieres Ser De La Manera Tuya El Enemigo Te Va Destruir Tiene Que Ser En La Manera De Dios Aleluya Santo Dios Deja Todo En Las Manos De Dios Solamente Encárgate De Los De Dios Y Él Se Encargará Por Lo Tuyo Aleluya Santo Dios Porque Lo Que El Diablo Quiere Es Destruirte Y Verte En El Suelo Porque El Diablo Viene A Matar A Usar Y A Destruir Pero Mi Dios Viene Para Darme Vida En Abudancia Aleluya Santo Dios Dios Te Quiere Levantar Como Un Guerrero Para Que Siga Caminando Y Peleando Esta En Ormenta Aleluya No Te De 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 Como Pedro Lo Pedro Lo Hizo Sigue Caminando Hacia Dios Aunque Vengan Los Vientos Sigue Caminando Aunque Se Levanten Las Olas Sigue Caminando Que Jehová Está Contigo Aleluya Aunque Se Levanten La Tormenta Y Estén Trotando Muy Fuerte Sigue Caminando Sigue Caminando Sigue Caminando Que Vas A Llegar Vas A Llegar No De Tu Bendición Párense Párense Aleluya Aleluya Vamos a dar Adiós Vamos a dar Adiós Dile Dile Yo llegaré Yo llegaré Yo llegaré Yo venceré Montañas Aleluya Aleluya Yo venceré Montañas Tan altas Yo alcanzaré Porque Porque Tú hablaste Porque Tú hablaste Porque Tú hablaste Y yo Caminé Porque Tú hablaste Aleluya Santo Dios Y yo Caminé Porque Tú hablaste Cuando Dios Te diga Camina Camina Cuando Dios Diga Dale un Paso Más Dale un Paso Más No Corra No Corra Camina 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 Aleluya Aleluya El que Quiere la oración El que El que Se esté sintiendo Que la tormenta Lo está Atacando El que Se esté sintiendo Que la tormenta Lo está Unciendo Pasa al frente Yo voy a orar Por ti Y voy a declarar Estos vientos Que se echan Fuera